La pandemia de coronavirus ha dejado a la Unión Europea inmersa en una crisis sin precedentes. Ahora más que nunca, los europeos requieren mecanismos de liderazgo sólidos. Pero ¿cómo han resistido las instituciones de la UE a esta difícil prueba? Para responder a esta pregunta, Red Philan Wilton ha realizado, para Euronews, una investigación demoscópica entre nuestros vecinos alemanes, franceses e italianos. Sus conclusiones van a dar mucho que pensar en Bruselas. Si en Alemania el 71% de los encuestados quieren seguir en la UE, en Francia solo algo más de la mitad de los interrogados siguen estando a favor y la cifra cae al 47% en Italia. La opinión predominante es que la pandemia ha debilitado los argumentos a favor de la Unión Europea. Ese sentimiento es especialmente fuerte en Italia, donde más del 60% de los encuestados creen que el bloque ha perdido fuelle. Una amplia mayoría de los encuestados en los tres países consideran que no hubo cohesión entre los Estados miembros. También en este caso los más críticos con la desunión europea han sido los italianos, ya que solo uno de cada diez piensa que los Estados miembros actuaron al unísono. A la pregunta específica de si Bruselas había ayudado a sus respectivos países, alemanes, franceses e italianos consideran con un margen significativo que no. Bruselas también tendrán materia de reflexión con la respuesta sobre los planes de recuperación financiera. Francia e Italia creen que debería haber más apoyo a los Estados más afectados por la crisis, una idea con la que hay más alemanes de acuerdo que en desacuerdo. Los encuestados de los tres países consideran que el fortalecimiento de la economía general de la UE es la prioridad del futuro inmediato y apoyan ampliamente las medidas para impulsar la asistencia sanitaria, estabilizar el euro y ayudar a quienes han perdido sus empleos. En definitiva, el mayor desafío para los líderes de la UE sigue siendo equilibrar las esperanzas y expectativas de los europeos, con lo que en realidad ofrece un bloque no tan unido.